Luego de que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, anunciara que el próximo viernes 19 de noviembre empiece el preregistro para la vacunación contra el COVID-19 a los adolescentes de 15 a 17 años sin comorbilidades, el secretario de Salud de Michoacán, Elías Ibarra Torres, invitó a la población a registrarse en la plataforma MiVacuna para poder inmunizarse en próximas semanas. Se trata de 250.000 menores en promedio de entre 15 a 17 años sin comorbilidades, los que podrán vacunarse en próximas semanas, y la Secretaría de Salud de Michoacán estará atenta de las disposiciones oficiales de las autoridades de la Estrategia Nacional de Vacunación para la Logística Necesaria en la Entidad. Hasta el momento han sido vacunados 5.170 menores de 12 a 17 años con alguna comorbilidad, ellos en los módulos habilitados en hospitales de las 8 jurisdicciones sanitarias de Michoacán, y en esta semana ya reciben su segunda dosis. Elías Ibarra aseguró que Michoacán tiene abasto suficiente para vacunar a la población mayor de 18 años, que quedó rezagada de primeras y segundas dosis, y cuando estén definidas las sedes y las fechas, se darán a conocer a través de los canales de comunicación oficial de la Secretaría de Salud de Michoacán, informó Parret 113, Luzma Cervantes.